Agosto 27. Ser delicados al disciplinar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna parte, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Gálatas 6.1. Lectura diccionar recomendada Jeremías 30.1-17. Aquí se nos enseña a corregir con delicadeza los errores de los demás, considerando que ninguna reprensión carente de un espíritu de mansedumbre puede tener una naturaleza religiosa y cristiana. Pablo, a tal efecto, explica el objetivo de la reprensión piadosa, que es restaurar a la persona caída y devolverla a su estado anterior. Ese objetivo nunca se alcanzará por medio de la violencia, con una disposición acusatoria o con una actitud o un lenguaje agresivos. Debemos mostrar, pues, un espíritu manso y humilde si queremos sanar a un compañero en la fe, para que nadie se dé por satisfecho con una mera mansedumbre formal. El apóstol exige un espíritu de mansedumbre, puesto que nadie está preparado para castigar a un hermano hasta que posea un espíritu manso. La expresión, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nos ofrece otro argumento a favor de la delicadeza al corregir a los demás. Si alguien se ha desviado por falta de consideración o por las malas artes de un engañador, tratarle con dureza será una muestra de crueldad. Sabemos que el diablo siempre anda agazapado y que tiene mil estrategias para desviarnos de nuestro camino. Cuando admitamos la transgresión de un creyente, consideremos que ha caído en las trampas de Satanás. Guiémonos entonces por la compasión y preparemos nuestras mentes para ejercer el perdón. Es indudable que las partes que se mencionan en esta descripción deben distinguirse de los delitos profundamente arraigados que vienen acompañados por un desprecio deliberado y obstinado de la autoridad de Dios. Tales demostraciones de perversa y malvada desobediencia de Dios deben tratarse con mayor severidad. ¿Qué provecho tendría si no tratarlas con delicadeza? La palabra también implica que no sólo los débiles que han sufrido la tentación, sino también quienes han cedido a ella serán tratados con paciencia. Meditación. Puede resultar difícil reaccionar con delicadeza y mansedumbre ante los defectos de los demás. Qué fácil nos resulta condenar la conducta de alguien y herirle profundamente a causas de ello cuando no luchamos contra ese pecado en particular. Debemos tener presente que sólo la gracia de Dios nos impide caer fácilmente en la misma tentación. Agosto 27 Dios te llama a vivir una vida sabia y justa. Después te conecta con aquel que es sabio y justo, el Señor Jesucristo. ¿Quién te crees que eres? Estoy hablando en serio. ¿Cuál es la identidad o identidades que te asigna a ti mismo, que define quién eres y qué es lo que se supone deberías estar haciendo? Más importante aún, ¿quién te dice a ti mismo que es Dios y cómo moldea eso tu respuesta a las oportunidades, responsabilidades y tentaciones de cada día? Realmente el Evangelio de Jesucristo es una historia que habla muy en serio sobre la identidad. La Biblia fue escrita para quitar las cortinas y revelarnos a aquel que está en el centro de todas las cosas. La Biblia no sólo revela su posición, su poder y su plan. La Biblia nos revela también su carácter. La Biblia nos dice que Dios es el creador, controlador y rey de todas las cosas. Nos dice que Dios es infinito en autoridad, sabiduría y poder. Sin embargo, la Biblia también nos dice que este ser poderoso también es lento para la ira y abundante en amor. Que Él es misericordioso, amable y perdonador. Nos dice que Él es el dador de maravillosa gracia. Pero la Biblia también revela tu identidad. Te dice que no sólo eres la creación de ese maravilloso Dios, sino que a causa del pecado eres creación caída. Fuiste creado por Dios para depender de Él, pero el pecado te ha hecho rebelde. El pecado te hace pensar que eres capaz de hacer aquello que no puedes hacer. El pecado te hace pensar que eres justo cuando realmente tu corazón está corrompido. El pecado te convence de estar bien cuando realmente te diriges al desastre. La Biblia amorosamente te enfrenta con todo lo que no eres. Lo hace para que corras hacia todo lo que podrías ser. La Biblia te obliga a ver tu necesidad y tu fracaso para que acudas a aquel que es sabio y justo y encuentres tu esperanza en Él. Sí, la Biblia te llama a hacer lo que no puedes hacer, pero no te deja ir. Te introduce aquel que te da absolutamente todo lo que necesitas. De eso se trata el Evangelio. La cruz hace posible que aquel que es todo lo que tú no eres se convierta, para ti y en ti, en todo lo que necesitas. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1.30 Para profundizar y ser alentado, Juan 15.1-8